hola muy buenas a todos qué tal cómo estáis espero que muy bien no hay todo el canal y en este caso tenemos a reiju versión op 8 lo único que cambia realmente es que metes unas black marías porque en algunas situaciones la verdad es que funciona bastante bien hay variaciones de este deck sé que esto no es una lista cerrada reiju es un de que se tiene que adaptar al meta que se vaya a encontrar un poco tiene opciones muy muy viables en un meta con mucha nami pues te meto guión tienes opción de llevar que sea un gravity tiene opciones este deck para adaptarse al meta y eso es un poco un punto bueno también he de decir que no es un de que se me dé especialmente bien es un deck que abusa mucho de combo peca un poco de inconsistencia a veces es muy dependiente del stage que son cosas que no me gustan o sea tú como reiju si tienes el día puedes arrasar a cualquiera y si no tienes el día te puede ganar hasta el que acaba de empezar a jugar ayer es una exageración obviamente pilotado en buenas manos no es tan bestia como lo que acabo de decir que es estoy exagerando lo pero sí que es un de con un high roll muy alto y con un low roll muy 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 duro entonces eso es algo que hay que tener en cuenta y a mí en general los de ex combo nunca me han gustado en ningún juego me gusta mucho más el jugar de manera consistente que tener combos espectaculares y aparte tienes el tema de que tienes que saber manejar bien los dones con el deck de reiju y no eso es algo en lo que sea especial especial especialmente porque ningún de que he usado básicamente porque no juego morado entonces tampoco estoy muy adaptado al playstyle y no es uno que me guste mucho pero bueno una vez dicho esto el de que es muy muy bueno las cosas como son cuando le da por funcionar es un espectáculo audiovisual los combos que puedes hacer y eso que está es una versión sin los mister 2 hay combos con el mister 2 que son auténticas payasadas a niveles extremos pero por ahora preferí esta versión que es un poco más digamos lo base sin el mister 2 y más económica porque es un poco el punto muy muy bueno que le veo a reiju que ahora mismo es un deck para empezar ultra ultra barato podéis cambiar los queens que son la única carta que encarece por ahora el deck y ya los pilláis en the best que os salen muy muy baratos este de todo tipo este tipo de cosas ya los comenté en un vídeo con sonkir ayer que os lo dejaré por aquí por si aún no lo habéis visto de preparándonos para 85 que comentó algunas cartas que habría que comprar y cuáles no por si os interesa pero volviendo ya con el vídeo de reiju es eso es un deck básicamente se basa en transformar a los sin traje ponerlos con traje básicamente es ponerle a los power rangers su trajecito de colores qué pasa para hacer esto necesitamos hacer don menos uno y petar el bicho sin traje y nos permite jugar el trajeado desde el traso desde la mano esto nos habilita muchos muchos combos en hacer payasadas muy tontas por muy pocos dones sacar bichos muy altos o muy early en la partida sacar bichos muy grandes eso es un poco la potencia de reiju pero a ver dentro de que puede sonar más o menos sencillo lo que acabo de decir ejecutarlo bien requiere tiempo y requiere una curva de aprendizaje por eso no lo veo tan 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 buen deck de inicio para alguien que es completamente nuevo en juegos de cartas como puede ser por ejemplo calgar o zoro que los veo mucha mejor opción como de ex de inicio mientras que reiju lo recomendaría más si por ejemplo vienes de magic vienes de herston vienes de otros juegos de cartas y tienes un poco el chip en la cabeza así que se te puede ser algo más sencillo de adaptarte y como deck de introducción al juego para alguien un poco más experimentado lo veo muy muy bien es un deck que puede topear y mientras no sale do flamingo me parece una muy muy buena opción de deck económico y vamos a entrar ya un poco en el de profile nuestro líder es un bicolor azul morado cuatro vidas cinco mil de poder que una vez por turno cuando hacemos cualquier don menos que hemos visto que tenemos a diestro y siniestro pues robamos una cartita robo está bien luego llevamos pudins porque oponente con 14 cartas en mano pudin gg ese es el resumen es de las cartas más asquerosas que hay en el juego y obliga al rival a jugar alrededor de ella todo el rato hermano para transformarse rojo que lo que hace el rojo grande cuando entra es que si tienes iguales o menos dones que el rival le da menos dos mil a un bicho del rival y ganarrás bastante buena carta luego el juge que es el padre que es para finalizar que don menos uno y traseando te dos cartas de la mano puedes jugar hasta cuatro bichos de germa doble 6 con cuatro mil de poder o menos que básicamente son los sin trajear pero tienen que tener distinto nombre y en este deck no llevamos el verde estuve probando a llevar un verde a modo de tex pero no acaba de convencerme entonces vamos solo con tres que un juge de tres igual es un juge muy fuerte y es bastante buena carta y te ayuda un poco a finalizar lo llevamos a sora que es la madre de sanji que es un counter 2000 que jugándola y descartándonos una carta a la mano nos permite recuperar a cualquiera de los pequeñitos de mismo family lo cual nos permite volver a sacar el trajeado del tras es un es un combo decente es un counter 2000 del arquetipo es muy bueno ese es el resumen luego tenemos al azul que el pequeñito todos los pequeñitos hacen lo mismo cambia el coste de la carta por ejemplo rey justo un 22 mil esto es un 44 mil esto es un 33 mil pero todos tienen el mismo efecto 2 menos uno lo petas y bajas al trajeado correspondiente el azul lo que hace es un 56 mil con counter a diferencia del rojo que no tiene counter el capullo que o destruyes un coste 2 o menos o devuelves a la mano del rival un coste 4 o menos está bien no es la grandísima cosa llevamos dos copias y es más que suficiente luego rey ju si que es probablemente de los envipios del deck es un 45 mil con counter que si tienes los mismos o menos dones que el rival y bueno este también todos tienen comparte la condición del tema de los dones y tienes cinco cartas son menos en mano roba 2 punto con la habilidad de rey ju líder ya es un virtual roba 3 es muy buena muy muy buena luego llevamos el package de foxy pirates porque porque porches espectacular en este deck es un 35 mil que dos menos uno miras cinco cartas puedes pillar un foxy pirate de ahí y luego jugar un bicho de 4000 de poder o menos que cara que casualidad que todos los sin transformar tienen 4000 de poder o menos con lo cual tú en un turno 3 puedes llegar a jugar por pillarte una llena un chopper si te salen o bueno otra por si no hay otra cosa pero normalmente quieres pillar cualquiera de estos dos jugar a cualquiera de los hermanos y ya transformarlo es muy risky porque te bajas mucho de dones y ahí es un poco lo que digo que hay que saber gestionar en qué machas te interesa en cuáles no y requiere algo de conocimiento y de práctica pero es muy es una salida muy muy fuerte y ya digo lo que intentas coger es llena que es un counter 2000 que hace otra cosa eso lo llevas porque es counter 2000 que puede pillar por es para darle algo más de consistencia por y luego chopper que chopper sí que es un cartonazo chopper aquí entra como como dios es un bloquer pequeño lo cual siempre es útil y que luego si tienes los mismos o menos dones que el rival te rampea un don resteado la de partidas que te puede llegar a dar chopper por ese don extra que te permita mantenerte vivo recuperarte un poco de todos tus dones menos es muy muy buena aparte es un bloque es perfecto pal de que aparte con porche con con porche comba de locos luego tenemos a black maría que por ahora llevamos dos copias se puede llegar a meter alguna más pero creo que con dos o tres si eso vas bien que es un counter 2000 llevamos diez en total suficientes y lo que nos aporta es que si estamos muy bajos de dones black maría cinco dones de rampeo y ya igualamos al rival y probablemente turno siguiente ya estamos en diez dones para meter yuch entonces la clásica que tú a lo mejor en un turno intermedio que estás en cinco dones por ejemplo haces un par de don menos uno ya estás en tres tal black maría te subes a 8 y turno siguiente 10 y a ser feliz y turno siguiente ya cae el yuch entonces es una carta que va bien que te soluciona una pequeña papeleta del deck y si no es un counter 2000 así que carta buena carta útil un par de queens blocker don menos uno roba dos tras ea uno es un bloque de cinco seis mil con counter es buenísimo pero lo que decía si no los tenéis aún esperanza de best os da un poco igual a ver igual no es una carta buena pero podéis llegar a vivir sin ella y os agarráis un pastizal porque los queens van a valer cero dentro de nada a ver no cero pero van a bajar hasta el pozo eventito de buscador de germa doble seis por añadir un poco de consistencia y luego el stage que es la carta casi principal del deck es un stage por uno que girándolo descartas una carta y puedes pillar ver las tres primeras perdón y de ahí pillar un germa entonces claro te permite ir tirando cartas como ésta que no la quieres en mano casi nunca tirarla al tras y poder jugarla desde el pequeño porque el pequeño te permite jugar desde el tras entonces estás bien siempre así que nada esto es un poco el deck lo que decía hay muchas adaptaciones desde guión en la mis mister 2 gravities hay un montón de cosas que se pueden tocar en este de que esta es la lista he visto yo así que más me ha gustado y que he pillado pero como digo no es cerrada completamente y ahora voy a buscar una partida a ver si no la lío muchísimo porque llevo me he levantado con un dolor de cabeza impresionante me duele bastante la cabeza me he tomado ya algo pero no se me baja y a ver si no la lío mucho pero bueno eso voy a buscar una partida y ahora en cuanto encuentre una medianamente decente le damos vale pues ya estamos aquí otra vez un zoro vale y digo otra vez porque llevo ya mira podéis mirar el chat oponente se desconecta oponente que me tuve que desconectar yo que hasta le puse high por aquí y está se ha visto no sé aquí hay porque me tuvo cinco minutos hizo la de voy perdiendo me piro o sea me piro dejo el ordenador y me voy a dar una vuelta y yo como vale gracias igual atrás y rejo pequeñitas menos no he bricado del todo eso es bien no hace nada esto es perfecto el problema que va a tener un mierda para hacerme voy a tirarme esto de aquí y bueno un yuch es una mierda que se vaya que estas dos 11 y tengo que pegar de 6 aquí va a hacer evento no sé pero bueno es lo que hay no pero que mete otra cosa no mete nada que bien que bien que bien cuando mi rival tampoco sabe jugar me alegra bastante vale podemos romper una vez con el chopper problema faltan cosas cosas son faltadas el chopper que recupera llega de 5 y tiene un chopper y aquí tiró el 2.000 vale digo sin tener rojos obviamente los 2 y 2 2 y 2 y robo sí pues a quemarle cosas al rival de la mano 5 a meloda bien que bien que bien nada que bien que bien que bien eh eh reiju ah ostiendo esto por aquí y bien ya viene ya vino nuestro amigo el rojito eh chopper y rampeo pasamos turno chopamon meto el chopper blocker ok pero cedo no hay problema me la puedo comer una no pasa nada pudding bien oro rush a pegar de 7 esto ya me y creo que tengo que tirar del blog vale tul bueno esto se va a ir siempre también el otro rojo porch porch damos dos menos hay que pillar porch porque el resto no nos sirve por absolutamente nada y bajamos rojo que nos roba otro rojo ok rojo entre rojo debajo aquí de 5 a 3 toda tu mano si me lo quieres dar me lo firmo vale perfecto ahora de 7 a 5 vuelve a ser la mitad de tu mano de 6 a 4 y chopper blocker rompeamos chopper blocker es de lo mejorcito que hay en este deck rey lee vale su putea un poco me mata una reiju ok y me va a pegar de 5 a 5 bueno de 5 a 4 perdón puedo tirar mil mil porque me lo ha pegado un poco la verdad pero nada voy a dejarlo simplemente ir pero dos miles tengo demasiado malo como para poder jugar bien a reiju vale entonces aquí voy a hacer otra vez lo de llenar el campo un poquito chopper blocker metemos este señor de aquí volvemos a jugar o pegar o pegar miripudin pero no me acaba de gustar esa opción pero jugar al azul no lo veo mala porque no lo veo mala bien puedo hacer irme a diez dones eeeem ciclamos otra vez ciclamos el yuge 2000 debajo un poco las ruidas ok pero bueno ya estamos en diez el turno siguiente pero bueno ahora 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 sí que tengo mano joder y va para porche me la pela va para cabeza quieres buscar acabarme a ver el poder puede gastar 2000 mil pero va me la trago es killer que es killer eso eso te estás viniendo arriba compañero eso no killer ahí está otro kit killer vale vale entonces yo aquí ahora puedo pegar de 7 de 10 yo aquí yo aquí Tengo aquí. Ok. A ver, a lo mucho serían. De aquí. Dame los de mano. Me valdrían, la verdad. Me lo da. Y como me ha dado todo... Empecé a 8. Y... Buscamos ciclar. ¿Qué nos queda? Un rojo, dos rojos... Me vale así. Topper, ok. Que mete algo más. TopperBlocker, ok. Ok. 10 a 5 y se deja a 2. Gasto el TopperBlocker. Me la pela. Ok. Ataques. Y azul para devolverme al otro... Obbécil a su mano. Para que no me pueda pegar. Esto es lo primero. Ok, no tienes mano. Acabas de perder. 5. 7. 7 y 9. Vale. Me da igual. Juego de ChopperBlocker. Te mato esto ahora aquí. Full Chilling. Estás perdido. O sea, me refiero... No tiene ningún sentido lo que ha hecho. No le puedes acabar partida. Yo el turno siguiente te mato 100% de las veces. Ok. Perfecto. Tiene un 10. Ok. Y tiene para pegar... Otro bimbazo. Pero es como... No Blocker. 9. 10. 11. Bien. Blocker. Y te esfuerzo a que ahora... Tienes que pegar aquí. ¿A qué me refiero? No puedes meterme el Blocker. Aunque esto sea un ChopperBlocker. Que no sé si te quedan. Creo que no. Tienes que pegarme con todo aquí. Vale. Este ahora se va. Y ahora te puedo pegar... Tranquilamente de 7. Me tiras un Radical. Muy probablemente. Ay Dios. Por fin una partida decente. Solo me ha costado... Una hora de dolor de cabeza. Ok. Pues no era ni... Te lo has ganado, Black Marie. Es una persona amable. No es tan difícil. Aquí tenéis el deck como siempre. Y bueno... Un poco... Es que no... No tengo la cabeza para nada más. Perdonad. Ya dije un poco todo al principio del vídeo. Y no hay mucho más que comentar. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Aunque el comentario de hoy no haya sido el mejor. Disculpad por eso. Pero bueno. Lo de siempre. Si os ha gustado lo ya sabéis. Dadle a like. Suscribíos. Activa las notificaciones. Tenéis abajo los comentarios. O ponerme cualquier cosita. Tanto mi Twitter como mi Discord. También lo tenéis en la descripción. Junto con la lista. Esta de Reiju. Y dejaré por aquí como siempre los miembros del canal. Gracias por apoyar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.